Comenzamos en el Catatumbo porque vuelve y juega. Presuntos integrantes de las disidencias de las FARC hicieron presencia armada en las calles del municipio de San Calixto, en norte de Santander, generando zozobra entre la población. Minutos después, el ejército y la policía patrullaron en el pueblo para brindar tranquilidad a los habitantes. Por más de media hora, hombres armados con fusiles y portando brazaletes alusivos a las FARC se pasearon por las calles de San Calixto, en norte de Santander. Podemos observar el día de hoy nuevamente a las disidencias de las FARC caminando por el municipio de San Calixto, demostrando con esto su poderío militar. Los guerrilleros saludaron a comerciantes y a transeúntes, generando temor entre la comunidad. Pues sí, preocupante lo que está pasando acá en el municipio de San Calixto. Como habitantes somos quienes nos vemos afectados por toda esta situación, ya que nos están involucrando a toda la población en algo que no tenemos que ver. Y como sociedad civil le pedimos a las disidencias y a los demás grupos que también muestren a la comunidad acciones de paz, acciones de tranquilidad, acciones que no incrementen el miedo y la zozobra en nuestra región. El ejército y la policía llegaron al lugar para recuperar la tranquilidad de la población.